que están matando la liga con que seguimos la familia señores a él este tema que ayer pasó por desapercibido aquí en san francisco por el caso de la huelga que fue el tema de honguito guá metiendo un lío el artículo urbano elvis manuel santo alcántara mejor conocido como honguito guá se convirtió en tendencia este domingo en las redes sociales esta vez por un atropello a dos personas de las que se desconoce su identidad en villamaría ubicado en el distrito nacional en los vídeos difundidos a través de twitter se ve al cantante salir de una jipeta blanca en supervisar el estado del vehículo del vehículo luego y posteriormente abandonar en una motocicleta el lugar el vehículo en el que viajaba el cantante quedó destrozado en parte en la parte delantera el impacto provocó la expulsión de la bolsa de aire los dos hombres heridos involucrados en el accidente del artista urbano elvis manuel santo alcántara mejor conocido como honguito guá se encuentran estables informó el diario libre y el director general de la seguridad de tránsito y transporte terrestre una persona que 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 fueron tiene audio ok me dicen me dicen que hay uno grave aquí en la nota no no lo aclarece pero dicen que hay uno grave se está pidiendo sangre también escuché que influencia como el doctor natra creó y un incorporan acudieron a al llamado de los familiares y fueron porque parece que la situación es tan grave son gente de caso de caso recurso y tú sabes que no en todas las clínicas y hospitales se atienden ese tipo de personas si no tienen un equisegurio ese tipo de cosas pero hasta dónde vamos nosotros llegar con un guito guá señor mire este muchacho no tiene cédula no tiene licencia tiene licencia tiene todo eso porque se dijo que no tenía licencia mira lo irresponsable de él es que se va claro y no ha dicho nada hasta ahora él se fue un dato de la presión perdón un dato me dijeron que un guito se fue del hecho porque habían personas que le iban a volar arriba le iban a dar por el choque encojonado a él iban a dar entonces hubo uno que lo agarró y se lo llevó y porque la iban personas que le iban a dar y porque no fue para la policía no sé pero oliva él se fue supuestamente porque le iban a dar y van a aplicar yo creo que este muchacho este muchacho debe el equipo de trabajo sea quien sea debe poner un stop tú crees a los foques no tiene que ponerle un oye ese muchacho tiene poder un chofer y una gente que le diga mira se movió fue para el baño fue para el colmado estamos con él aquí no entiende porque es que es muy necio a los foques dijo que hay que ponerle un grillete para saber dónde está metido y salieron unos vídeos de en la noche en una discoteca en tete o no sé por eso yo tengo uno aquí por eso que te digo que él fue por la presión que vio ya en el país todo el mundo hablando del tema fue que se entregó porque honguito no estaba en eso honguito salió de ahí como si nadie yo no veo a nadie atacando honguito se quedó un rato verificando la gipeta y mirando por todos lados y ahí nadie le hizo daño que yo sepa este vídeo fue en supuestamente en la misma noche del del accidente si no pueden ver a él eso fue de que la misma noche vega está con la misma ropa en una discoteca después del accidente gozando entonces yo digo y en qué que tiene la mente este muchacho se ha chocado gente deja uno ahí casi muriéndose y él no le está dando mente a eso díselo en un comentario que tú comentaste el accidente aquí señor que es increíble la fiscalía en otro ámbito eso